¡Qué bonito es saber que siempre estás ahí! Quiero que saibas qué, que voy a cuidar de ti. ¡Qué bonito es querer, es poder confiar! Afortunados son mis amigas leales. En un cañón la alegría dispararon los hoyos. Y todo aquel que la mira enferma de amor. Él aún ancho la agarda a dos malos agorios. Y juro que no ensajero todo el corazón. Que le ha habido más vidas, él está cerca. Leó para hogas, noche baila, agua sin más. Él es la risa que alivia todos los problemas. Esa palabra que cuenta cada suspirar. Es una vela encendida por hacer falta vida en este lugar. Juro un poquillo ferida, por eso es amiga para Benemar. ¡Qué bonito es saber que siempre estás ahí! Quiero que saibas qué, que voy a cuidar de ti. ¡Qué bonito es querer, es poder confiar! Afortunados son mis amigas leales. ¡Qué bonito es saber que siempre estás ahí! Quiero que saibas qué, que voy a cuidar de ti. Lo único es querer, es poder confiar. Afortunados son mis amigas leales. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!